Los Mochis, Sinaloa, este día se realizará el cambio de mesa directiva de la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis, hace la sesión solemne por el 19 aniversario de dicha asociación se celebrará en el Auditorio Doctor. Enrique Villa Rivera, del Centro de Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional IPN, en punto de las 7 horas, en donde se presentará el informe de actividades del periodo que concluye 2016-2018 que lleva el nombre Jesús Zazueta Sánchez que preside José Armando Infante Fierro. Durante el acto se tomará protesta a la nueva directiva para el periodo 2018-2020 en honor al Dr. Julio Ibarra Urrea, que encabezará Bernabé López Padilla. También se entregarán los reconocimientos al Mérito Ciudadano 2018 a distinguidos mochitenses. Galardona 2 Los reconocimientos al Mérito Ciudadano 2018 que otorga la Comiscue en esta edición se entregarán a la maestra de danza Marina Enriqueta Pimentel, en el Área de Cultura, a Miguel Ocaña Montaño, en el Ámbito de Educación, Ignacio Martínez Barrios, en el Área del Deporte, en Promoción Cultura Yorim. El reconocimiento es a la memoria de Rumaldo Velázquez Quiñones, en el Área Social el reconocimiento es a Carlos Pérez Gómez Martínez, en Empresa y Comercio a Fernando Macías Gil, Ferretería Macías, y en el Área de Comunicación, por la difusión de la historia, es para el historiador Arturo Villaseñor Atgud. En esta nota, los Mochis Comiscum es a directiva Cambios Cultura. ¡Gracias!